Mi nombre es Fernando Parra Villegas, soy deportista de nacimiento, corredor de carreras de aventura. Mi nombre es Ricardo Ríos, soy corredor de aventura. Listo, entonces vamos. Las carreras de aventura son una modalidad deportiva que combina varias disciplinas. Tenemos que estar preparados para lo que nos venga, bicicleta, trote, kayak, escalada, remo. Y hay que estar preparados para cualquier inconveniente. Puede haber carreras cortas, carreras largas, 150 kilómetros, 600 kilómetros. Pero lo más importante es que, como lo dice la aventura, aventurarse es estar dispuesto a lo que sea. Vamos a darle de duro. Comencé a correr carreras de aventura aproximadamente hace ocho años, como para salir de la rutina de los entrenamientos y buscaba como otras alternativas deportivas, una nueva tendencia deportiva. Y me motivó mucho porque las carreras siempre son distintas, siempre hay recorridos distintos. Los paisajes cambian mucho, a veces es con frío, a veces es con calor. Pues ves que siempre estamos juntos en las carreras y que decimos, no, ¿qué es eso tan duro? No quiero correr más, no quiero volver a saber nada. Y terminamos y ya somos, ¿cuándo irán a hacer la otra? ¿Cuándo irán a hacer la otra? Y se nos va volviendo como una adicción también, como una necesidad. Es otra forma de vida y hay que sentirlo y hay que vivirlo. Si uno no lo vive no tiene la oportunidad de decir ni de comparar, saber que en realidad qué es esto, qué es una carrera de aventura. Lo digo muy claro es que vamos a seguir corriendo por mucho tiempo. Ya se me pregunto, ¿a qué corro esto si no hay como una retribución? Pero uno se pone a ir y está, una de esas retribuciones es los amigos, la naturaleza. En este momento tenemos un patrocinio que nos ayuda mucho, nos paga las carreras, nos paga los viáticos, nos lleva a todas las carreras que hay aquí en Colombia y otras veces nos ha colaborado para salir internacionalmente. Entonces es como una, hay que aprovechar eso porque aquí en Colombia es difícil tener un patrocinio. No es vino de perro, Riqui, no es vino de perro. Las jornadas de entrenamiento para las carreras de aventura son muy variables. Dependen del tiempo y las posibilidades de tiempo de cada uno de los competidores y de los intereses que cada uno tenga. Si uno quiere entrenar para competir y estar entre los equipos de la punta, hay que dedicarle más tiempo y esas jornadas deben incluir cada una de las disciplinas en la semana. Estamos hablando de cuatro, cinco horas diarias de entrenamiento y ocho cada uno de los días del fin de semana, sábado y domingo. Nosotros preferimos entrenar muy duro en la semana y los fines de semana para no sufrir en las carreras. Igual todos los equipos sufren, pero va a haber unos que sufren más, los más entrenados van a sufrir menos que los que no están entrenados. Cuando es en pareja, si los ritmos, por ejemplo, de entrenamiento y los niveles de condición física son distintos, hay que llegar a un punto de equilibrio y tiene que haber en ese punto de equilibrio una comprensión total y una coordinación total con el compañero que prácticamente que uno lo mire y con un gesto uno ya sabe subir, bajar el ritmo, qué va a hacer, ayudarle. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? El pie. Uf, yo le dame. Esguince, esguince. Ah, ¿y puede seguir? Sí, me tienes que ayudar. Sí, no. Sí. Vamos, vamos, a ver si ya vamos a terminar, hermano, vamos a darle. Él en muchas ocasiones me ha ayudado, cargándome el morral, empujándome la bicicleta. A ver que aquí bajamos con cuidado. Párate, párate. Cosa que si uno fuera solo, si uno estuviera a correr una carrera solo, lo primero que uno pensaría, no, es me retiro porque voy muy mal. Entonces, en este caso, la ayuda de otro compañero, ese punto de apoyo que uno tiene ahí, juega un papel muy importante. Sí, muy bien, hermano. No. 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 No.